Hoy estáis como solista, con cretino. ¿Los grupos no se han disuelto o siguen ahí, stand-by? Sí, trabajé con un grupo que se llamaba Siberia en mi época universitaria. ¿Ese fue el primero? Se fue el primero y fue como mi puerta de ingreso a una movida que fue mi cuna de todo. Así que un rock más underground en Chile con bandas como, no sé, en esa época, Huelchafe, Yajaira, Hielo Negro, Los Ganchas. Machuca. Claro, y eso fue como mi cuna de cómo entender cómo se trabajaba, bien desde lo independiente, desde el hazlo tú mismo, como decían los punkies antiguamente. Y así aprendí, así aprendí a generar tocata, a ir a pegar a los afiches a la calle, mandar a hacer las poleras, las chapitas, ¿cachai? Todo un trabajo súper independiente. ¿Conociste el trabajo de músico en la noche también, pues, no? Claro, porque éramos chicos y, no sé, pues teníamos 19 años y de repente no íbamos a tocar a La Serena y en esa época se tocaba, no sé, por las 3 de la mañana. Era como bien loca la vida en ese instante y después pasó un tiempo, estuve más metido en tratar de armar la carrera tele y ahí después ya volví, y armé repuesto que ya un proyecto mucho más grandote, con esa misma cuna que te hablaba antes, pero de alguna manera un poco más profesionalizado. Y Cretino es como un hijo para ti de cierta forma, ¿no? Cretino es, no sé, cuando trabajáis en banda tiene algo maravilloso y que es el compartir creativamente. Tú puedes llegar con una idea y a un compañero se le ocurre otra y esa idea se desarma y se transforma en otra cosa, nada que ver, y eso es hermoso. Pero el trabajar solo te permite desarrollar una línea creativa mucho más extensa, es como que no tenías una línea editorial en el fondo. Yo en mi proyecto solo he hecho cumbia y he hecho psicodelia atmosférica full y he hecho canciones más rockeras y yo ahora lo que viene, que estoy componiendo ahora, tienen algunos tintes de base media electrónica, entonces esa sensación de que podía hacerlo todo me gusta mucho. Como que te da la libertad de jugar. Totalmente, totalmente. Cretino surge como eso, como la posibilidad de poder hacer lo que quisiera, no. Gracias.